Buenas a todos desde Battlefield 1 Vale, estamos en unas especies de operaciones Bienvenidos al canal El canal después de mucho tiempo Espérate, a ver si la partida esta que se carga ahora me va a dejar en mal lugar Bueno, estamos en Battlefield 1 después de mucho tiempo Estamos grabando un vídeo después de mucho tiempo Estoy con los cascos, si me hace raro porque aparte hace calor me voy a encender el ventilador Y después de mucho tiempo Y básicamente, entre otras cosas porque primero no me apetecía Vale, no me apetecía grabar Estaba un poco saturado Y... Esperad, es que estoy haciendo algo Estaba un poco saturado ya Y la verdad es que estaba cansado Por eso, pobre No me voy a poder grabar bien Ay, voy a morir nada más ha salido Es que ahora... Buah Está bloqueado Estaba un poco saturado Y después no he tenido mucho tiempo Ya que cuando no tenía era el colegio Tenía que estar con... Entrenando Sí Sí Quiero hablar Y estoy aquí Voy yendo por todos lados Tenía que estar entrenando Y si no Ya me tenía que ir a... Hostia, estoy aquí Vale, me van a pasar por aquí Vale, al carrer Eh, lo he matado Ah, no, ese era el otro Eh, quería ver los partidos No, los partidos de liga Yo soy bastante aficionado Básicamente ahora también Me he visto todos los... Bueno, a excepción de que me he visto todos los partidos del mundial Ahora lo mejor después hago un pronóstico de las semifinales de la final Como ya hice de la Eurocopa Espero acertar Bueno, espero no acertar Porque... Un kit de infiltración Cerca de tu posición Un kit de infiltración Bueno, que... Eso Y después cuando ya en Semena Santo Porque yo ya estaba de vacaciones Quería hacer... Quería volver a grabar Pero el problema es que la captura de oro no me funcionaba O sea... Mierda, puta No me funcionaba Y... Me ponía no sé qué Eso da igual, ¿no? Es irrelevante para vosotros Y... Por eso no pude Así que ahora De repente me funciona No sé por qué Ahora sí que me funciona Pero estoy grabando todo bien Madre mía La grabó de... Ah, pues no Sí, sí que había alguien Se muere No se muere Este mapa no me gusta mucho No lo he jugado mucho La verdad Porque ya digo Battlefield 1 También Empecé a jugar ayer Después de mucho tiempo ¿No? Mierda Estoy... Es que encima grabando Ayer me estaba haciendo buenas partidas Pero es que ahora estoy... Me he cambiado de arma Porque esto es una puta mierda A ver... A ver... A ver... A ver... Es esta, ¿no? A ver, por si acaso Sí, vale, sí Es esta Y no sé ni siquiera si estoy atacando De defensor Estoy un poco perdido Así como sabréis Han sacado ya el... El... No están en proceso De sacar el... El Battlefield 5 Que es de la... No me lo puedo creer El Battlefield 5 Que es de sobre a su nave mundial La gente lo ha criticado Porque hay muchas... Muchas chicas A ver, a mí tampoco me gusta Porque eso le quita realismo, ¿no? Se supone que ahí Iban solo hombres Pezango los negros Y ahora colamos Yo no tengo nada En contra de los negros Y ahora Simplemente es que le quita realismo Y a ver... Eh... Esto es una especie De operaciones Que van pasando Con todos los mapas Porque... Vale Si lo sabréis Eh... En las operaciones De Battlefield 1 Espera En las operaciones De Battlefield 1 Solo se... Se va a hacer un mapa Después ya cambian ¿A qué le pasa a esto? ¿Por qué se ha quedado así como... ¿Por qué? ¡Uyelo! ¡Uyelo, cabrón! Solicitaros, man Yo no soy el líder Así que... Pez de que se me está... Él lo he perdido Él lo he perdido Bueno, pues nada Vamos a tirar por aquí Esto si le das bien, si aciertas, te puedes cargar un montón Ah, vale, voy de... Voy de atacante, vale, vale Espera, creo que... Vale, se han cargado al... Vale, creo que... No Pues eso, pronto retomaré las series que tenía pendientes, ¿no? Voy a grabar como si no hubiera un mañana este verano Ya que ya hemos entrado ya bastante bien en el verano Bueno, todavía no, todavía quedan prácticamente dos meses Vale, lo he matado Ahora que no me de... No sé dónde puede Vale, le he dado yo Ya casi me mato Joder, que no le doy, tío Uy Al carrer Vale, voy a irme arriba Es que si no les puedo matar de una forma, voy a matarles así Vale, ya está Hay que dejar el sector de presencia enemiga Series pendientes que tenía Oblivion, que tenía que empezar el DLC de las islas Que me quedó ahí un huevo Eh... World Steak, que tengo que terminar Lo que no me acuerdo muy bien por dónde nos quedamos Eh... Joder Eh... Y ya está, ¿no? Tengo el Battlefield, pero eso, tío... Eh... ¡Oh, no! Mierda Está sonando una alarma por ahí Estoy con los cascos, no me he enterado muy bien Vale, cojadme otra vez esto Es que Maba no me gusta mucho, la verdad No sé, no... El último objetivo está... Veo que esto es una especie de ejército nuevo Como la Marina... La Marina Real ponía, ¿no? Detrás de esto, pero... Ahí hay por ahí un avión También quiero volver a subir vídeos en Ascoliomag, ¿no? A hacer vídeos de mapas y tal Y... A ver No me ha dicho Va, me asudo Eh, qué me pasa, qué me pasa Eh, qué me pasa, qué me pasa Nadie No sé si lo he matado al estrellarme Pero... Voy a ponerme a Explorador No, vamos a ir a... Más alto Me va bastante bien Que necesito hacerme... 50 bajas o así Vale Me están disparando Esto está bien Y veo que se ven bastante bien Los gráficos El tiempo en el que ha sido un nota también importante es que se me había acabado del espacio y ahora ya tengo un disco duro nuevo Espérate... Es que como claro, estoy un poco despicta porque... Grabando es complicado, ¿no? Si grabáis lo sabréis Que hablar y tal al mismo tiempo es complicado Y que... Y que... Si me había acabado del espacio del disco O sea, de la consola que tiene y pagar un 2 gigas Joder... Madre mía la condición No me jodas... No sé lo que ha pasado pero... Que... Que... Solo tiene para que ni un 2 gigas Y... Tengo un disco duro ahora de... 5... Más o menos... O 4 y medio o algo así No sé qué... Tengo que así de 5... Tengo que requiere... Así que ya tengo espacio más que de sobra También puede que se va a bater... El... 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 Assassin's Creed Syndicate Que está... Gratis Vale... Habían puesto gratis por el nivel Lo cual está agradece bastante Mira... Acabo de predecir... Vale... Ahí hay un... Hay un tío ahí Y que... Pero claro... Antes tengo que terminar todo ese... Vale... Parece que no me dejo... Por fin un ataque... Que estamos bien... Pero casi... Es que casi no lo mato, eh... He visto un cargador en... Es que esto se... Vale... Esto salía... Esta arma es letal... O sea... Si lo pillas tú... Claro... Esto es letal... Ah... Vale... Ahí... Bonos de partida... No ha ganado... Perfecto... No hemos podido proteger las naves... No hemos podido proteger la costa... Hoy... Es un día negro en esta guerra... No hemos podido... No hemos podido... Pensaba que hablamos... O sea... No... No ha podido ser... También tengo el Battlefront 2... Que... Me da pena... Porque todavía no lo he jugado... Prácticamente... Lo tengo desde navidades... Y todavía no lo he jugado... Es que... Todavía no he visto la película... Y quiero verla... A ver si... Nos cambiamos... Nos vamos a... A una conquista... O así... Le he dado mi... Mi patrulla... Vamos a salir... Hasta el 56 minutos se pasa... El segundo se pasa un poco... Voy a estar aquí perdiendo el tiempo... No sé cuánto llevaremos... La verdad es que... Me da un poco igual... Y... Vamos a ver... Vamos a irnos a... Conquista mismo... Puestar... En el frente... Lo que pasa es que... Esto no lo va a jugar nadie... Vamos a poner los mapas variados... Espero que me metan partidas con gente... Porque ayer... Me metí que irme a lo otro... Precisamente... Porque es que no había nadie... ¿Sabéis? ¿Sabéis? A ver... A ver... A ver... Su vez... Este mapa es... El del... Este lo cambiaron... Si no me acuerdo... era uno extensión a el que le hicieron modificaciones voy a ver cuánto llevamos llevamos apenas 13 minutos mínimo podríamos hacerlo de 45 minutos sin tampoco rayarnos mucho y lo suyo es empezar bien, ¿no? es que lo que pasa es que, aunque no parezca cambia tu forma de jugar cuando estás hablando y cuando no cuando estás hablando, yo lo sé juegas mucho peor vas mucho más desquista te centras menos y cuando estás solo, o sea, cuando no estás acabando yo muchas veces quedo primero ves esto me refiero, tío, me cago en una puta que no hay nadie, joder ves esto es lo que me fastidia espérate es que tampoco quiero que estéis viendo a un tío buscando partidas, ¿sabéis? estoy por parar y cuando tenga una, a seguir mira, voy a parar de grabar bueno, espera voy a parar el servidor filtro esto no sé cómo va no sé por qué no me tiene aquí mira, conquista tenés que irte a la pantalla de inicio prácticamente porque si no, no tienes no tienes nada por lo que en partida de este juego siempre ha sido las cargas podría ahora mismo tener nivel ciento ciento treinta por ahí y como llevo sin jugar meses y meses y meses lo cual es una putada hoy juega la ocho Francia-Bérgica me gustaría que ganara Bérgica, la verdad yo creo que lleguen ni los ingleses ni los francias lo más posible viendo que son los que Bérgica también está muy fuerte cuidado Francia con Bérgica pero yo creo que Inglaterra 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 Francia no tiene nada que hacer contra Inglaterra se la va a cargar la verdad me va a dar un repaso voy a ver ¿habéis visto esto? como se mueve nada, es que me estoy fijando en la grabación y es que va un poco más detrás pero daré igual, supongo no sé si subir primero Oblivion o subir el Wolfstein joder, por fin coño voy a meterme así y vamos a jugar de asalto mismo no coño, ya hay un jugador así sí que me gusta lo malo es que ellos son menos da igual, así ganamos bueno, vamos a ir a vamos a reclamar objetivo se puede decir que yo soy un veterano en Battlefield no sabría decir que coño no estoy capturando me estoy haciendo daño con algo no sé a ver, he jugado al Battle 5, pero al Battle Company 2 y a este y supongo que jugaré también al 5, ¿no? me gustaría jugarlo hostia, joder la puta conexión tengo 143, ¿no? es la mejor, ¿no? de mi equipo como que cuanto más, mejor, ¿no? pero esto va fatal, ¿eh? madre mía yo creo que no, que cuanto más es peor a ver este gambo yo tengo mucha idea de esto voy a tirar el granate me cago en el grupo me cago en el grupo me ha jugado por aquí al carrero al menos lo he matado joder, puro médico, man tengo una costumbre joder, me da rabia porque se me ha pegado la costumbre de decir no, 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 no me gusta hemos tomado el objetivo y un chorizo y un seco se me ha pegado, lo juro que es muy extraño y me da rabia sigo asustándome con nada como podéis ver vamos a ir con este y vamos a intentar capturar mierda este mapa creo que es la primera vez que lo juego lo juro y me he perdido un montón de cosas si yo lo dejé por el DLC ruso más o menos, ¿eh? el último botón no los he llegado ni a probar mierda joder, todavía está la mierda del gas hemos tomado el objetivo el gas el gas tío estoy poniendo de los nervios me voy a cambiar un día es que no sé porque aquí hay sitio más largo me cojo el caballo pero tenía ganas ya de grabar, os lo prometo y tenía ganas de ya subir vídeos mierda, 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 mierda estoy desubicado, estoy desubicado estamos perdiendo el objetivo estoy desubicado, estoy desubicado federota automat joder, es que a ver, eso es que tengo un montón de armas sin utilizar me acuerdo que es la del DLC no, 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 no no, 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 no joder esto tiene un juego de retroceso madre mía hemos perdido el objetivo mierda no le di y a ver esta arma como están yo no la veo mucha gente usándola así que me puedo imaginar que no está muy bien no sé que me ha matado ya veis mi intención era tener todas las armas aunque creo que lo tengo pero es que porque no tengo aliados desplegados no sé a dónde está disparando este vale le he dado a alguien eh a ver aclárate hombre aclárate yo tampoco tengo ni joder vale esto va a explotar quiero matar al menos a alguien espero que esto no tiene esto no tiene munición no puedo es que me estoy dando cuenta que tiene nueve balas esto es una mierda esto es una mierda esta arma no hay que ponerse es una mierda no hay que ponerse esta arma quiero esta quiero esta a ver que hay que hacer tengo que hacerme esto tiene mala pinta no hay que ponerse no hay que ponerse no hay que ponerse nada así que la tenemos así que la tenemos bastante cuidada parece casi nuestra base bravo del charlie delta y creo que es eco aunque no estoy seguro hostia puta mirad eso mirad mirad lo de la izquierda vale ese creo que es español creo eh no se que sea un panchito me estoy dando cuenta que es que estoy en una patrulla me voy a 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 y me estoy dando cuenta que el micrófono me puedo silenciar estamos perdiendo el objetivo bravo eso sigue mierda hay gente por aquí alfa está cayendo el objetivo bravo otra vez no como se nota que este mapa no lo conozco eh no esto está más perdido estamos reconquistando alfa he bajado al quinto lugar no sé por qué sin hacer nada me he puesto en el estoy soy quinto la verdad sin hacer nada porque no he hecho nada a ver a ver es que estoy perdidísimo vamos a a c me cago en todo joder no me jodas bien voy a pasarme alguna baja con esto joder vamos a ir nadando ese es el DLC ruso si no me equivoco es que estoy en una patrulla que ya veis mira, 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 mira a todos los muertos mira a todos los muertos le están dando le están haciendo una violación anal esa gente pero que no te maten venga, vamos tengo ganas de probar el Battlefield 5 5, ¿no? lo plástico se nota un poco de mejoría sí, la verdad no no es mucha ya que son dos años en dos años joder, no veo nada dos años prácticamente no nos están reventando el tanque no veo a nadie, ¿eh? ojo vosotros lo habéis visto ya pero yo no sé madre mía y esos que son menos no menos pero son menos joder, estoy como contento ahora mismo que no veo a nadie vale vale yo me he sacado de aquí por favor estoy cagado estoy cagado no te... vale hemos perdido el objetivo alfa por favor encarrer perfecto el enemigo controla todos los objetivos no estamos jodidísimos madre mía imposible no sé espero que el ventilador me estoy molestando es que es que no he hecho nada y estoy y soy tercero es que claro eso pasa a veces, ¿no? que me entiendes en quien equipo que cojones, ¿por qué tengo esto? que... porque yo... me han dado un logro servir con humor tenemos que capturar el objetivo hemos superado ahhh y nada, cárgate a uno es que macho, esto está perdidísimo me voy a poner aquí a probar co... vamos a defender el objetivo yo de fantoteador no es que es el SME, el Alliance, la Arabia ¡captúre el objetivo, hombre! vuelve a River Roles, a ver está herido, voy a curar está tomando grado ¡gracias! ¡granada en el aire! joder, gracias, coño quería marcarme eso ¡hola! hemos tomado el objetivo alfa ¿pero qué cojones? madre mía de un poco más ha